Bien, con el famoso Edding Castro, ya se dice famoso aquí en Nicaragua, man, por estar metiendo esos goles que necesita el equipo en los momentos importantes, un empate sabor a victoria para usted, venirle a hacer eso aquí al equipo del Managua FC, entrevista patrocinada por Trujpar de Nicaragua, somos diferentes, piensa diferente, los repuestos para cabezales nosotros los tenemos originales, otro gol más, ayuda al equipo para este punto que se llevan a casa. Sí, gracias a Dios, pues, tocamos un punto que aquí es valioso, jugar de visita contra un equipo tan grande como Managua, y gracias a Dios se nos están dando las cosas, los goles están cayendo, estamos aprovechando las jugadas que nos tocan, y todo es gracias a Dios, fuerza y trabajo, gracias a Dios, porque sin él no somos nada, él es quien nos da la fuerza, la energía para luchar partido a partido. Es un equipo que va perdiendo su moto, pero siempre están luchando, están luchando, están luchando, y de repente, ¡pup!, viene ese gol, siempre lo ganan con este empate el día de hoy, pero el equipo no deja de luchar. Sí, este equipo, ustedes lo conocen, saben que es caracterizado por ser un equipo luchador, un equipo fuerte, un equipo que no se rinde, y siempre va a ser así, siempre vamos a luchar, siempre vamos a darlo todo en cada partido por ganar. Bueno, estás montado en la tabla general de goleos, hay goles ya con este. Sí, como le digo, todo es gracias a Dios, todo es gracias a Dios, sin Dios no somos nada, y a seguir trabajando, a seguir metiéndole, sé que hay cosas mucho más por mejorar, y así va a ser, seguir trabajando. Aquí te voy a entregar la calcomanía de Balón Mica, no sé cómo le dicen ahí en Honduras, para que la pegués en cualquier lado, donde Balón Mica te escoge como también de los mejores jugadores de este partido, y como goleador actual de nuestro torneo, enseñármela ahí, para que mire la gente, porque después quiero decirle, a los chavalos, a los niños pequeños, cuando se la entregamos, que esta calcomanía se la entregamos a los mejores jugadores del país, y entre Dios estamos. Muchas gracias a él, por darnos alegría al fútbol nicaragüense. Gracias, gracias a ustedes por ver el trabajo. Gracias.